Yo soy perfectamente, perfectamente, perfectamente. ¿Te has traído algo, no? Yo he traído, mira, te he traído un regalito, con todo mi respeto hacia el programa, hacia la valentía. ¡Pesa muchísimo! El apellido tuyo. Y he traído, pues mira, uno de los mejores cajones que hay ahora mismo en España. Se llaman De La Rosa. Y estos son, pues, son los que usa Piraña, que iba con Paco de Lucía. Pues mi sobrino Juanito, casi todo. Mira, mira, mira. Oye, hay que ver lo que es ver a una tía. ¿Lo puede hacer otra vez? ¿Lo puede hacer una cosa? Pero ya un poquito más de ritmo. One, two, vámonos. Oye, no es por nada, pero... Mira, te voy a decir una cosa. Morbillo, te da un morbillo el verte tocarnos el cajón, tía. ¿Y sudando? En Andalucía tienen que estar ahora riéndose de mí. Genial. Para nada. Bueno, te voy a... No, te voy a decir una cosa. Gracias.